Ciao a tutti y bienvenidos a Dina TV. Yo soy Dina y en este episodio de Italia Secreta los quiero llevar a conocer otra pequeña ciudad italiana. Se trata de Vercelli, ciudad con más de 46.000 habitantes, capital de la provincia homónima y está situada a medio camino entre la ciudad de Milán y Turín, en la parte oriental de la región del Piamonte. Vamos a conocerla. Dina TV Dina TV Ubicada en la orilla derecha de Triocesia, Vercelli se ha siempre sido un importante centro agrícola y comercial, en particular por el comercio de arroz en toda Europa, lo que le valió el apodo de Capital Europea del Arroz. Dina TV 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 El casco antiguo se levanta en un área de un sitio rumano fortificado y está delimitado por avenidas que corren por la pista de las antiguas murallas. Más allá de estas avenidas se han desarrollado las arbolizaciones modernas de Vercelli. La ciudad es conocida por preservar hoy en día uno de los textos más antiguos escritos en inglés antiguo. El Vercelli buscó un manuscrito escrito a finales del siglo X y que contiene una serie de obras de carácter religioso. Aún se desconoce cómo este libro haya llegado desde Inglaterra hasta aquí. 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 Inglaterra hasta aquí.